Hola, yo soy Caloncho, venimos entregando plátanos con el proyecto. Esto simbólicamente es el hecho de pasar un buen día disfrutando de potasio para aguantar. Creo que este festival está increíble, está muy muy bueno, por el hecho del espacio donde deciden hacerlo, por la gente que convoquen y por la cuestión de que tienen noción de los recursos, el hecho de las dinámicas que tienen acá, del pet, cuidar el agua, y de ser conscientes de dónde dejan la bachicha, el vacito y todo, es buenísimo para no ser colonizadores de este espacio, sino simplemente disfrutarlo. Increíble.